Continuamos en Paralquilar Balcones. Atención con esta historia que vamos a conocer ya mismo. Sí, porque hay un ejemplo de integración que vale la pena poner en valor. Sí, se inaugura el primer restaurante atendido por jóvenes neurodiversos. Cómo funciona la incorporación de los chicos en un emprendimiento que pretende ser rentable y duradero. En marzo abre sus puertas a La Mesa, cuyos 40 trabajadores son jóvenes con discapacidad. Sebastián Weinstein, director ejecutivo del proyecto A La Mesa, ya está con nosotros. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Bienvenido a Paralquilar Balcones. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a Paralquilar Balcones. Bueno, contanos un poco la historia que hay ahí atrás de A La Mesa, este restaurante que se inaugura en día nada más. Correcto. A La Mesa nace hace un poco más de tres años, un poquito antes de la pandemia. Es una idea de Fernando Pollack, el científico que estuvo en su momento a cargo del testeo de la vacuna de Pfizer. Y Fernando, digamos, tiene a... Ahora sí, dale, recuperamos, se había cortado. Fernando tiene, decías... Perdón, Fernando tiene a Julia, Julia tiene TGD, TGD es una forma también de autismo. Y bueno, Fernando siempre le preocupaba, no solamente qué va a pasar en la vida de Julia cuando él no esté, que es la preocupación normal que tienen todos los padres como personas con discapacidad, sino fundamentalmente qué iba a pasar con Jo, qué podía hacer Julia ahora que está en la edad activa y en la edad laboral también. Y en ese sentido, él, digamos, empezó a pensar que lo mejor era para Julia y para el resto, digamos, de sus amigos también, generar un espacio en donde se pudieran poner en cuenta tareas que ella pueda desarrollar. Y ahí sí nace la idea de hacer un restaurante, ¿no? Ahí me sumo yo como director ejecutivo, yo tengo experiencia en el tema también, no solamente de discapacidad, sino también en gestión. Y también se suma a Raúl Borgiali, que era psicólogo de Julia en ese momento, y también él tiene generalmente... ¿Me parece? ¿Estás, eh? Sí, sí, te veo y te escucho. Ah, perdón. No, no pasa nada. Ah, perdón, pensé que se había cortado. No, no. Bueno, Raúl lleva también hace muchos años a muchos chicos todos los viernes a hacer actividades, chicos con neurodiversidad también, ¿no? A hacer actividades de salidas, recreativas. Entonces, entre los tres, empezamos a formar la idea de cómo armar un restaurante, pero donde fundamentalmente estuviera armado desde el integrado. Y no en esta idea de que siempre hay que tratar de traer a los chicos con discapacidad a nuestra, digamos, normalidad, ¿no? Y así nace la mesa. La mesa es básicamente y fundamentalmente un sistema de trabajo, en donde en este caso es un restaurante, o sea, el producto final es un restaurante, pero bien puede ser el día de mañana cualquier otro producto. Qué bueno. El día de mañana puede ser un lavadero, un producto. Qué bueno esto que decís. O sea que, en principio, este sistema, que ahora te voy a preguntar por las particularidades que tiene, ¿no? Es un sistema extrapolable, por lo que entiendo, a otros proyectos, no necesariamente un restaurante. Digamos, podría ser, digamos, que es una gran herramienta de inclusión. ¿Qué características tiene este sistema, Sebastián? A ver, en nuestro caso decidimos... A ver, pará, porque se entrecorta. A ver si lo podemos recuperar, porque está raro. A ver, ahora, dale. A ver, te escucho, Sebastián. A ver, si en nuestro caso nosotros decidimos hacer un restaurante, para que haya sido cualquier otra actividad. No, a ver, pará, pará. Vamos a ver si lo podemos hacer, porque así no te escucho, Sebastián. Hagamos una pausa y volvemos a intentar reconectar y escuchar, porque la verdad que así no tiene mucho sentido y es una charla muy interesante. Hacemos una pausa breve, no se vayan. Intentamos reconectar con Sebastián. Guay. No escucha bien, no escucha nunca. Continuamos en Paraquilar Balcones. Recuperamos contacto con Sebastián Weinstein, que está del otro lado, director ejecutivo del proyecto a la mesa. Atención, entonces, bueno, Sebastián, te preguntaba por este sistema, que vos decías, bueno, es transporable a otros proyectos, no necesariamente gastronómicos, y a partir de ahí te preguntaba qué características tenía para, bueno, para qué que está pensando, que por ahí, bueno, puede tomarlo para hacer otra iniciativa que sirva también como herramienta de inclusión. Tomamos la idea de que el proyecto tenía que estar pensado desde el lugar de los chicos y desde las posibilidades que ellos tienen para poder hacer las distintas actividades. Entonces, un ejemplo bien claro y que siempre lo destacamos es, en el caso nuestro, que es un restaurante, por ejemplo, suponemos que uno de los platos que nosotros tenemos es la milanesa con la milanesa con papas y con una ensalada. Esa milanesa nosotros la servimos adentro de un plato rojo, en donde sucede una cosa, vos no lo vas a ver porque va a venir la milanesa con los acompañamientos, pero por debajo, cada plato de estos que tienen proteínas, tienen como dibujada el símbolo de la paz. Y en la parte, digamos, más ancha vos pones la proteína y en los costados pones los acompañamientos. Es algo que quizás para el cliente es completamente invisible, pero ayuda a que a la hora de armar el plato, todo sigue en el método. Es un método de construcción del plato. Voy para atrás, el plato te contaba que es rojo. Todos los componentes para armar ese plato, supongamos que necesito pan rallado, huevo y harina, todo está en contenerones de color rojo también. Bien, entonces hay una línea desde el minso de la materia prima. Ahí se volvió, pará, se te vuelve a cortar. Yo no sé si es que entra en conflicto con tu celular, el auricular o qué, pero bueno, entiendo que hay como una línea, un sistema de producción que tiene un engranaje determinado a partir, en este caso, con códigos que están hechos a partir de los colores, por ejemplo, y que esa codificación podría adaptarse perfectamente a otro sistema. ¿Cómo fue el scouting de los chicos que van a trabajar ahí? ¿Y cómo es este proceso de adaptación? ¿Y cómo se preparan? Porque me imagino que también debe haber mucho nervio, porque viene el debut en breve y es todo un momento ese. A ver, arranco por el principio. El scouting, en realidad, obviamente la primera persona incorporada a la mesa es Julia, la hija de Fernando Pollack. Después, obviamente, aquellos amigos de Julia que fueron transitando la vida escolar con ella, fueron incorporados. Y después empieza, digamos, a generarse una red de contactos en donde todos quieren. Claro. Eso va a generarse, digamos, la noticia. Bueno, todo a madre con una persona con discapacidad, obviamente, quiere que su hijo esté integrado a la vida laboral. Es capaz. Pero fundamentalmente, en realidad, lo más lindo es que todos los padres estaban interesados en generar una red social en sus hijos, porque ahí está quizás uno de los mayores inconvenientes de los chicos con neurodiversidad, en la posibilidad de, bueno, generar, digamos, amigos, ¿no? Nosotros siempre queríamos que al final del día suceda lo que sucede en cualquier trabajo, que es que todos se van a tomar algo a un bar en la esquina. Bueno, acá sucede lo mismo. Acá todos se van a jugar al bowling, a un cumpleaños, al cine. Y eso, por suerte e inesperadamente para nosotros, nos pasó muy rápido. Entonces, bueno, se fue generando un grupo realmente de amigos y hoy es un grupo que viene a trabajar con alegría y a la mesa es una fiesta. A la mesa es un lugar que siempre nos preocupamos nosotros porque sea un lugar en donde todos los días eligen volver. Porque no todas las personas que trabajan en la mesa tienen el concepto del dinero. Y, digamos, si bien todos cobran un sueldo y todos están en blanco y, bueno, no todos entienden que vienen a trabajar en cambio de, digamos, de una paga. Pero todos entienden que vienen a pasarla bien. Ahora, Sebastián, ¿cómo manejan la cuestión de la responsabilidad que implica? Porque es cierto, digo, está buenísimo lo que contás porque seguramente habría mucha necesidad por parte de ellos de esto, ¿no? De socializar, de armarse un grupo, de poder salir y demás. Pero a la vez es un trabajo, ¿no? Digo, va a haber alguien que va a ir a comer y que espera que el plato esté servido y que esté bien y, bueno, sentirse con ganas de volver. ¿Cómo manejan ese equilibrio, no? Entre que está todo bien y no genera una presión extra sobre los chicos para que esto no sea contraproducente y el sentido de la responsabilidad? Mirá, ahí tocaste un punto que en Aramesa es central. En Aramesa no puede haber estrés. Mirá, claro. No puede haber estrés. Claro. Porque justamente uno de los inconvenientes más grandes que tienen las personas con neurodiversidad es el manejo del estrés. No todos saben cómo poder manejarlo. Entonces, una premisa desde el día uno es, acá no puede haber estrés. Estivando eso, digamos, a su máximo esplendor, digamos, como leitmotiv, empieza todo a descontracturarse bastante. Y empieza, digamos, a entender ellos que vienen a pasarla bien, pero desde el día uno nosotros les hicimos entender de que, si bien esto es un lugar en donde venimos a pasarla bien, tenemos una responsabilidad que es atender gente. Y si bien, digamos, normalmente hay una falacia que se genera siempre con las personas con discapacidad que es la infantilización, ¿no? Los seguimos tratando como chiquitos. Y nosotros desde el día uno también, ustedes son jóvenes, son jóvenes adultos, tienen responsabilidades. Acá las vamos a pasar bárbaro, pero tenemos una responsabilidad que es atender gente. La gente va a pagar por esto. Y paralelamente a los padres también siempre les dijimos, esto es un negocio, esto no es una terapia. Esto es un lugar en donde la gente viene a comer. Esto es un restaurante. La gente tiene que volver porque les gusta el lugar, porque les gusta la comida y después porque hay un propósito muy grande. Claro. En el caso de los chicos, nosotros trabajamos mucho para generar, obviamente para que la ansiedad no se transmita. Pero la verdad es que lo venimos manejando muy bien porque hace un año y medio que estamos trabajando con uno de los grupos, un año con otro de los grupos y fundamentalmente ya están acostumbrados. Hay mucha práctica. Ahora obviamente empezamos con gente. Claro. Pero ya lo internalizaron, entendieron, digamos, de que, bueno, llegó el momento de salir a la cancha y salir a la vida real. ¡Qué bárbaro! Bueno, me encanta, me encanta. Es una iniciativa hermosa. Realmente, bueno, ojalá les vaya bárbaro, ¿no? Porque, bueno, entiendo que la situación es compleja hoy por hoy en la Argentina, pero hablamos un poco de esto, ¿no? Del menú, de la carta. Si querés hasta, no sé si ya tienen precio porque esto se mueve todos los días. Pero, ¿qué va a encontrar la gente en Alamesa? Ok, nosotros tenemos un menú que estuvo diseñado. Bueno, nosotros tuvimos, obviamente, consultores gastronómicos, porque nosotros no somos gastronómicos. Y tenemos un menú que está diseñado por Takehiro Ono, que es un chef de renombre internacional. Y trabajamos mucho en el menú para que el menú sea, obviamente, atractivo por la zona en la que estamos y fundamentalmente para que sea, digamos, un menú que los chicos puedan hacer, porque ahí está el mayor inconveniente, ¿no? Claro, claro, claro. Que todos los chicos puedan desarrollar. Te cuento algo muy sencillo, ¿no? Nosotros teníamos, al principio, un sándwich de falafel. ¡Uy, qué rico! Cuando los chicos intentaban hacer las bolitas, no todos les salían. Claro. Y se generaba un problema. Entonces dijimos, listo, sándwich de falafel queda afuera. Ya está. Claro. Entonces, hasta encontrar el menú, que hoy en día es un menú de 12 platos, tuvimos bastante, digamos, rodaje. Y es muy lindo y es muy interesante el camino de entender, digamos, cuáles eran las dificultades que todos iban afrontando, dónde estaban, cómo podíamos ir sorteándolo. Bueno, hasta eso llegamos hoy, que tenemos estos 12 platos con un menú. Bueno, tenemos un salmón al panco con una salsa tártara, tenemos una milanesa con papas estrelladas, tenemos un chaufán, tenemos una pasta de arroz, un sándwich de pollo con queso gratinado, tenemos un pollo con hummus, tenemos una bondiola con un ceviche de mango. ¡Excelente! Bueno, es un menú de alta categoría, muy, muy rico, muy lindo. Está bárbaro. Realmente lo que nos está pasando ahora es que, a ver, vos me decías el tema precios. Bueno, obviamente en Argentina es complejo, digamos, y todos los días lamentablemente cambia, con lo cual el traiceo al primero de marzo es completamente difícil. Ciencia ficción, Sebastián, pero más o menos, estamos hablando de un cubierto que promedio... Te voy a contar algo más atractivo, que es que hasta el 28 de febrero tenemos un programa que se llama Aprende a ser cliente de Alamesa. ¡Ah, muy bien! Y es un menú de 5.000 pesos. ¡Excelente! ¡Excelente! Cuando venís a comer, obviamente la capacidad se está agotando bastante rápido, porque hay mucha expectativa. Pero bueno, la idea es que la gente pueda venir y empezar a probar el menú. ¡Me gusta! Y vamos a ser competitivos, la verdad es que no te puedo decir exactamente... Porque esto es por plata también, ya lo dijo Sebastián, y hay que ser competitivo, está muy bien. Sebastián, escúchame, entonces, hasta el 28 está este menú especial, que está buenísimo, porque además supongo que le sirve a ustedes para ir haciendo el warming up, para ir precalentando y haciendo una dinámica de una cocina, que es muy compleja, por cierto. ¿Dónde está el restaurante? ¿Y qué día y horario está abierto? Esta sí, esto es exclusivamente con reservas. Con reservas, ok. Y claro, tiene su sentido. Nosotros, como restaurante, que te contaba antes, donde no podemos tener estrés, tenemos que ir dosificando la cantidad de gente que entra. Claro, claro. Y obviamente para que esto no se genere un estrés en la cocina ni en las personas que hacen la recepción de salón. Entonces vamos recibiendo hasta una cierta cantidad de gente por día. El restaurante está en Las Canitas, el restaurante está en Maure 1643. Bien. Esto es Maure entre Soldado de la Independencia y Migueletes. Sí. Y nosotros estamos trabajando solamente al mediodía. ¿Solo al mediodía? Solo al mediodía, solo al mediodía. Por ahora ese es el... ¿Y de qué día a qué día? Lunes a lunes. ¿El lunes? Ah, no sé. A partir del primero de marzo, todos los días. Pero no descansan nunca los pibes, Tatiana. ¿Cuándo descansan? Lo que pasa es que no. Esperá, te voy a contar esto. Tenemos dos grupos de trabajo. Ah, está bien. Son 40 chicos. Muy bien, sí. Pero está bueno esto contártelo también. Porque si bien son 40 chicos, trabajan un equipo de 20 los lunes, los miércoles y los viernes. Otro equipo, los martes, los jueves y los sábados. Y domingos se alternan. Y esto va en relación a esto que yo te contaba antes. Los chicos tienen que... Digamos, no todos tienen la sostenibilidad de poder trabajar 6 horas seguidas. Entonces, tienen muchos tiempos de descanso. Muy bueno. Entonces, en ese sentido, son pedacitos de bloques de tareas y todo el tiempo tenemos un banco de suplentes. Excelente. Pero acá lo fundamental es que no se quemen y que tengan ganas de volver en su próximo día. Excelente. Está escalonado de esa manera. Bueno, no importa cuando escuchen esto, ¿no? Lo importante es que no se quemen. Nadie debería quemarse. Es difícil. Eso debería aplicar para todos nosotros. Totalmente. Es una gran premisa esta de, bueno, de un lugar antiestrés. La verdad que en esta Argentina de hoy. Sebastián, espectacular. Iniciativa, felicitaciones. Lo mejor. Muchas gracias. En algún día de estos voy a ir a probar. Así que, bueno, invitamos a la gente ahí, ahí, arroba a la mesa restó. Ahí, a la mesa restó, tenés también para hacer el link. Está seguro el link para hacer las reservas. Excelente. Sebastián, gran historia y gran, gran proyecto. Lo mejor, de verdad, ¿eh? Gran abrazo. Y una suerte a todos los que están detrás y a todos los chicos que están ahí adelante trabajando y poniendo lo mejor de sí para que esto se haga adelante. Gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Este, Sebastián, bueno, tener atención. Bueno, espectacular. A la mesa restó. Ya saben, ¿eh? Gran iniciativa. Hacen la reserva y van. ¿Cómo canje a losi, señor? ¿Pero qué canje a losi? Va a llegar. ¿Pero cómo canje a losi? ¿Pero qué vamos todos de arriba? Pero ustedes son unos ridículos. Mandá una pausa. Pero son unos caraduras, viejos. Tienen la cara de amianto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!